Yo siempre lo he dicho, que para mí sería importante poder adelantar las elecciones para poder tener tiempo los chubutenses, discutir qué provincia queremos. Acepto las reglas de juego. Soy los que creen que las internas abiertas permiten mayor participación y no hay que tenerle miedo a la participación de distintos sectores de la sociedad, así que sin duda que voy a pedir que las internas sean abiertas. Sí es cierto que tenemos una muy buena relación y que estamos trabajando e intentando poder trabajar en conjunto para tener un solo proyecto político. No tengo dudas que vamos a poder ponernos de acuerdo si entendemos que lo más importante es un proyecto que contenga a los chubutenses y no un proyecto que viene solamente a vender humo y a plantear un montón de cuestiones en las cuales cuando fueron gobierno cuatro años no hicieron absolutamente nada, ni le solucionaron un problema a los chubutenses. Hablo particularmente del PRO. Y entonces en ese contexto no tengo dudas de que con Ricardo vamos a poder ponernos de acuerdo y estamos hablando en muy buenos términos. Yo soy muy respetuoso de las cuestiones constitucionales y la carta orgánica de Comodoro no me permite que yo pueda ser candidato a intendente nuevamente porque al haber sido vice-intendente me computa con un mandato más. Entonces no tengo chance de poder ser candidato a intendente de Comodoro y aparte he tomado la decisión ya hace un tiempo y vengo recorriendo la provincia y vengo trabajando y tengo un plan que lo vengo planteando permanentemente y la decisión de ser gobernador de la provincia está tomada y me parece que cuando uno toma una decisión tan importante como esta yo no la hago para especular ni la hago para negociar, la hago porque tomé la determinación. Usted dice la fórmula es Luque Sastre. A mí me encantaría.